Proyecto creativo Tu alma ansía expresar su creatividad. Una creatividad nacida de tu divinidad, de tu esencia más sagrada. En ti, en tus ideas, en tus inspiraciones, está el anhelo de dar a luz ese proyecto creativo. Es un proyecto que va más allá de lo físico, más allá de lo económico. Es un proyecto con un propósito vital. Al comenzar este proyecto creativo, expresarás todo lo que llevas dentro. Esa expresión artística, creadora, sagrada, te aportará más ilusión, más pasión, más expansión, más placer y felicidad. No dudes de ti. Lo vas a hacer muy bonito. Lo vas a hacer genial, pero sobre todo, lo vas a hacer único. No lo juzgues antes de que nazca. No creas que va a ser algo muy pequeño. En realidad, va a ser algo muy grande que te va a ayudar a crecer. Y todos los seres de luz, ángeles y arcángeles, maestros guías y Dios con su infinito amor, te animamos a expresar tu divinidad a través de ese proyecto. Ahora puedes compartir este mensaje si lo sientes en tu corazón. Queremos agradecerte tu colaboración, tu aportación tan amorosa, tan luminosa, tan generosa. siente nuestro abrazo, nuestras bendiciones y nuestro amor infinito. gracias, 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 gracias.